Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con este desarrollo de sistema de ecuaciones lineales de orden 2x2. Tenemos este ejercicio. Muchas veces se nos pregunta que con qué número es que debo multiplicar. Usted tiene varias opciones. En la primera, en la primera, usted debe buscar un número que cuando lo multiplique le dé el semejante a la de abajo y que usted puede entonces cancelar en el segundo proceso. Si voy a multiplicar con la de abajo, por ejemplo, puedo buscar a negativo 3. Para cuando multiplique negativo 3 por x, me da negativo 3x y así cancelo a la x. Vamos entonces a utilizar esa misma, mire, con la segunda, negativo 3. Entonces, efectuamos y decimos 3 negativo por x es negativo 3x. Menos por más es menos. 3 por 3 es 9y. Signo de igual y negativo 3 por 6 es negativo 18. Colocamos la de arriba igual, porque no fue alterada. 3x menos y es 12. Usted realiza la suma. Entonces, ¿quién se va ahí? Mire, se fueron las x. ¿Qué me quedó? Negativo 10y. Y eso es entonces negativo 6. Ahí tenemos ya la primera parte. Vamos ahora a quitar el 10. Entonces, como está multiplicando, usted lo agrega a ambos lados, dividiendo negativo entre negativo es positivo. 10 entre 10 a 1. ¿Qué me queda? Y. Y positivo es igual a negativo entre negativo positivo. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Usted simplifica para que tenga números más cómodos. Ya usted tiene ahí el valor de y. Vamos ahora a buscar el valor de x. El valor de x. ¿Con quién usted lo quiere? ¿Con la primera o con la segunda? Dígame. Eso es opcional. Usted coge cualquiera. Me voy con la segunda. Atienda. Mire qué fácil. Me voy con la segunda. 3x menos y es 12. Entonces decimos 3x menos ¿cuánto vale y? 3 quintos. Mire. 3 quintos. Y eso es 12. ¿Qué hacemos ahora? A x la dejamos ahí porque es la que tenemos que despejar después. 3x igual a 12 que está en su lado del lado derecho. Y 3 quintos que está del lado izquierdo pasa del lado derecho positivo. Entonces coloco más 3 quintos. Por falta de espacio hago esa fracción ahí mismo. Entonces tengo como un denominador el 5. 12 por 5, 60. Más 1 por 3, 3. Entonces tengo ahí 60 más 3 es 63 quintos. Entonces tengo aquí, mire. 3x es igual a 63 quintos. ¿Qué me falta? Quitar el 3. Entonces agrego el 3 debajo y agrego el 3 debajo. 3 entre 3 a x. ¿Qué me queda? La división entonces de 63 quintos dividido en forma de fracción con 3. Ya usted sabe que a ese 3 usted lo parte por la unidad y multiplica en cruz operaciones de fracciones. 63 por 1 es 63, sobre 5 por 3, eso es 15. Al usted dividir 63 entre 5, eso nos da en la calculadora 4.2. Entonces el valor de x es 4.2. Ese simple decimal. Vuelvo ahora. Déjeme buscar otro marcador. Entonces mire. Vamos a tomar ahora la ecuación de abajo. Mire, tengo aquí para la prueba. Prueba. Atienda que chulo. Mire. X más 3y es 6. Coloco a cada variable el valor obtenido. ¿Cuánto vale x? Mírenlo aquí. Usted me lo dijo. 4.2. Mire. 4.2 más 3 por cuánto vale y? ¿Dónde está y? ¿Dónde está y? Mírenlo aquí. 3 quintos. Lo coloco ahí, mire. 3 quintos. Todo eso debe ser igual a 6. 4.2 lo copio igual. Más 3 por 3, 9 sobre 5. Multiplicación de fracciones. Numerador por numerador y denominador por denominador. Todo eso debe ser igual a 6. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos esta parte. Mire. Aquí hay una suma de fracciones. Esta parte. Entonces, voy a quitar el 6 para tener el espacio. No es que no va ahí. Es porque no tengo el espacio. Entonces, mire. Atienda. 1 por 5, 5. 4.2 por 5, 4.2 por 5, 4.2 por 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20 y 1, 21. Un lugar después del punto, un lugar después del punto. 21.0. O sea, 21. Más 1 por 9 es 9. Entonces, sumamos. 21 más 9, pues 30 sobre 5. Si usted divide 30 entre 5, ¿a qué es igual? A 6. ¿Recuerdan el 6 que estaba aquí, aquí, que lo quitamos ahorita? Mire. 6. 6 es igual a 6. Mire la segunda ecuación. ¿Qué número es ese? El 6. Mire. Nada nos da decimal en ese ejercicio. La ecuación satisface con los valores obtenidos. De mi parte, fue un placer darte el apoyo. Recuerda que siempre estoy dispuesto a servirte. Pero recuerda que tú también tienes que poner de tu parte. Porque tu producción también cuenta. Tu producción también vale. No aspire a que todo te lo hagan. Piensa. Crece. Desarrolla. Despierta esas competencias. Un placer.